Saludos Edouen de nuevo, seguimos estando en este lunes 12 de enero, perdón, de febrero del año 2024. Y bueno, otra palabra que les quiero decir con el guachen, que se me ha olvidado en el vídeo anterior, es que hay muchas palabras, muchas frases, ¿no? Y todas son las que nosotros utilizamos cariñosamente, entre hombre y mujer, entre mujer y hombre. Fíjense, por ejemplo, esta que dice, no está más pequeñita, pero la van a leer igual, dice, goachen latana suspertu, y ahí dice, revive mi amor, ¿se dan cuenta? Revive mi amor. Ese goachen ya le está dando el significado de amor, de mi amor, de algo muy cariñoso, ¿verdad? ¿Se dan cuenta qué bonito? Estas son palabras todas extraídas de lo que luego está tú misma. Claro, ¿qué pasó con esto? Pues pasó que las mujeres payas, sobre todo, a lo mejor los hombres como son tan cafres, ni siquiera preguntarían eso, pero las mujeres payas, por muy, en fin, desconectadas que estuvieran, son mujeres y saben lo que es quedar embarazada, tener un hijo y ser madre. Por lo tanto, le preguntaron, fueron las mujeres las que le preguntaron a Maistatu, bueno, pero ¿de dónde ha sacado el semen? Vale, aquí no hay ningún hombre, tú te has tenido un niño, pero ¿y de dónde ha sacado el semen? Si no hay ningún hombre. Y es cuando Maistatu relató todo lo que este mensajero les está transmitiendo desde que Dios Todopoderoso nos desveló la felación sagrada. Y ella pues se lo dijo con total naturaleza, pues es que veníamos en la nave y claro, hubo un accidente, mi esposo se quemó de cintura para arriba y la única posibilidad que teníamos era sacarle el semen, extraer el semen para luego poder tener al niño y que yo quedara embarazada. Y entonces ella le explicó, pues yo tuve que hacer todo esto para que saliera el semen con mucho cariño, con mucho amor, con mucha dulzura. Son palabras muy elevadas. Estamos en el final del final y todo el mundo tiene derecho, vamos a decir, o por lo menos debe saber cómo ocurrieron los hechos. ¿De acuerdo? Fíjense qué frase más bonita. Goatzen laztana suspertu revive mi amor. Eso le decía, revive mi amor. Y aquí tenemos otra, que se ve mejor, que dice Goatzen laztana musu semen. Voy a besarte cariño, voy a besarte cariño. Y le estaba hablando al semen, porque el semen es el hombre mismo. Es que eso lo tiene que sentir un hombre. Un hombre tiene que sentirlo. Son cosas que ya no se pueden leer. Uno, cada uno tiene que sentir lo que estamos explicando, lo que estamos transmitiendo a esta humanidad. Que ya está muy perdida, pero que tal vez algunos seres todavía tengan ese corazoncito ahí activado y digan, Dios mío, qué maravilla. Esto es el traductor que no siente amor. Fíjense que el traductor no siente amor y está hablando de amor. Yo creo que con eso está dicho todo, ¿verdad? Goatzen laztana musu semen. Voy a besarte cariño. ¿A quién va a besar al semen? Estaba esperando que entrara en su boquita para transmitirle todo su amor. Porque besar el semen para una mujer que ama a su esposo infinito es como besarle la cara, la orejita, la espalda, la barriguita, en fin, el brazo, la mano, la nariz, los labios. Porque cuando uno ama, lo ama todo. No lo ama por partes, como esta gente nos dice. Me voy a poner ahora los pechos mejor a ver si le gustan más. Eso no es amor. Eso no es amor. Los pechos no se tocan. Nada se toca. Porque todo se transmuta mediante el amor, como nos enseña Alessand y Lazar en la Bibel. Tú amas y tú transmutas todo. Tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, tu visión, tu corazón, tu salud. Todo lo transmutas tú, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos creadores de nosotros mismos y en consecuencia del universo. Y nos han quitado, nos han arrebatado ese protagonismo. O sea, nosotros no somos, siempre nos ponen, tienes que ver la película, eres un espectador, tienes que ver la película. No, nosotros somos el protagonista. Pero todavía no nos lo hemos creído, no nos lo hemos sentido en nuestro corazón. Así que poquito a poco, cuando uno sienta todo lo que hizo Maestatu, por crearnos a nosotros, entenderemos que no hay que ver películas ya. Ni Titanic, ya todos decimos, miren, por ejemplo, digo, todos hemos visto, pongo Titanic porque es la más conocida. Puede ser cualquier otra, yo que sé, matriz, una novela, un libro. Oígame, ¿quién de nosotros no se ha emocionado? Y algunos han llorado, o hemos llorado, hemos derramado alguna lágrima. Con una escena de amor, con una lectura, con una narración de alguien o de algo que no es nuestra vida, que es una ficción. Fíjense, cómo nos han desconectado. Es decir, si nosotros nos hemos emocionado con algo que es una narración ajena a nosotros, a nuestro ser, ¿cómo no vamos a sentir infinito amor e infinita emoción cuando estamos leyendo lo que Alessandre Lazar nos narra y cuando encontramos estas pruebas tan determinantes de lo que yo estoy transmitiendo, de lo que este mensajero está transmitiendo? Porque estamos hablando de nuestros antepasados, que Maestato no es un ser que pululaba por ahí, etéreo. Que Dios ve no es alguien que pululaba y que estaba por ahí pasando el rato. Que Dios Todopoderoso no es alguien que se entretenía. Todo tiene un sentido, todo tiene un porqué, tiene una razón, tiene un motivo. Y nosotros somos el resultado, el fruto de toda esa acción. Por lo tanto, seguimos siendo los protagonistas. Ahora ya no está, Dios ve con nosotros, pero sí estamos nosotros. Y nosotros seguimos siendo protagonistas y tenemos la responsabilidad y el deber de seguir transmitiendo todo lo que ocurrió y todo lo que nos está siendo revelado. Para que cada vez más seres, los que queden, los buscadores que queden en esta tierra, puedan conectar con la verdad y a partir de ahí, ellos mismos, mutarse a sí mismos. Y decir, ¿qué tengo que hacer? Dejar de mentir, dejar de robar, dejar de comer, dejar de beber mucha cerveza, hacer deporte, decir siempre, respetar a los demás, tener criterio, amar a la naturaleza. Y ya cada uno tiene que sentirlo, no se necesita un programa, un programa de pa, del pare, no, no, no. Así que métanse dentro de estas palabras. Hoy lógicamente profanada, esto es una profanación, lo hacen a propósito porque se creen que nadie lo iba a entender. Ya no se debería decir, Goatzen, para animar a un equipo de fútbol, pero bueno, en fin, también pasa con el ARA Madrid, también, también, no solo con esto. Pero el origen es el origen. Así que repetimos, Goatzen, Laftana Mususemen, Voy a besarte, cariño. Palabras de mi estatus, o pensamientos de mi estatus. Y esta, Goatzen, Laftana Suspertu, revive mi amor. El que no se emocione, leyendo esta evidencia, que no es mi imaginación, pues lo tiene difícil. Porque ya dije, y repito, que Los Veres es un libro de amor. Porque la historia es amor. Porque es nuestra historia. Son nuestros antepasados, que llevamos sus genes, que llevamos su genética dentro. Venga, mucho ánimo a meterse dentro de las palabras del amor y la inspiración. A sentir a maestatu en todo, en el corazón, cada día en nuestra vida. Hombres y mujeres, y sobre todo mujeres. Porque pobrecitas están muy manipuladas por, pa, las ha desconectado. Y les ha dicho, no, mira, tú ya no eres una mujer, eres esto. Eres una empresaria, eres una buscadora, eres una coaxin, eres una política, eres una... Todo eso le han hecho a las mujeres. Así que a ver si alguna de ellas siente en su corazón y dice, no. Yo soy mujer. Qué grande. Hasta luego. María, sálvete, Dios. Musiquita. Muy importante la musiquita. La música, como decían, dice que Platón, pero no es Platón, pero en fin, es el alimento del alma. Hasta luego. Musiquita. Musiquita.